Hola, en este vídeo vamos a ver cuáles son los síntomas de la fibromialgia. Además del dolor y el agotamiento, hay una gran cantidad de síntomas generalmente relacionados con la fibromialgia. Al igual que el dolor y el agotamiento, la severidad de estos síntomas tiende a acrecentar o a disminuir, y por eso la molestia que les ocasionan a los pacientes varía de acuerdo con la severidad. Así que bueno, a continuación vamos a ver una serie de síntomas que sufren los pacientes que tienen esta enfermedad. El anquilosamiento. Además del dolor, la rigidez del cuerpo puede presentar un problema agobiador para las personas con fibromialgia. Esta rigidez puede notarse particularmente temprano en la mañana, después de permanecer sentado por periodos prolongados o de estar de pie sin moverse, o por cambios de temperatura o de la humedad relativa. Incremento de dolores de cabeza o de la cara. El dolor de cabeza o en la cara frecuencialmente resulta de los músculos del cuello o de los hombros extremadamente anquilosados o sensibles, transmitiendo el dolor hacia arriba. También puede acompañar una disfunción de la articulación temporomandibular, conocida como las siglas también en inglés, TMJ. Una condición que afecta aproximadamente a una tercera parte de los pacientes con fibromialgia, que afecta a las articulaciones de las mandíbulas y de los músculos correspondientes. Trastornos del sueño. A pesar de dormir las horas suficientes, los pacientes que sufren de la fibromialgia pueden despertarse y sentirse todavía cansados, como si hubieran dormido apenas pocas horas. Por otra parte, también pueden experimentar dificultades al tratar de dormirse o en mantenerse dormidos. Sinceramente, se desconocen las razones por las cuales la fibromialgia causa que el sueño no sea reparador y otras dificultades de éste. Sin embargo, las primeras investigaciones que se hicieron en laboratorios de sueño sobre la fibromialgia documentaron interrupciones en la etapa más profunda del sueño de algunos pacientes que sufrían esta enfermedad. Las personas que tienen fibromialgia informan sobre una variedad de síntomas cognitivos que tienden a cambiar de día en día. Estos incluyen dificultad para concentrarse, lentitud mental, fibromialgia, lapsos de memoria, dificultad para recordar palabras o nombres y también suelen sentirse fácilmente abrumados al enfrentarse con varias cosas que hacer a la vez. Muchas personas con la fibromialgia experimentan también trastornos digestivos, dolores abdominales, meteorismo, estreñimiento y o diarrea. Estos síntomas se conocen colectivamente como el síndrome del colon irritable. Además, algunos pacientes también tienen dificultad para pasar alimentos, lo que según la investigación es un resultado de normalidades objetivas en el músculo liso que funciona en el exófago. Es posible que los pacientes con la fibromialgia se quejen también de un aumento en la frecuencia o de mayor urgencia para orinar, típicamente sin una infección de vejiga. Algunos pacientes pueden presentar una condición más crónica, que es la inflamación dolorosa de la pared de la vejiga, la cual se conoce como cistitis intersticial. En las mujeres, la fibromialgia también puede ocasionar que los periodos menstruales sean más dolorosos o que los síntomas de la fibromialgia se vuelvan peores durante ese tiempo. En las mujeres también pueden presentarse otras condiciones, tales como la vestibulitis vulvar o la vulvodinia, característica caracterizadas por dolores en la región de la vulva o por dolores durante el coito. Los pacientes que sufren de fibromialgia también pueden experimentar problemas de desequilibrio por una variedad de razones, ya que se cree que la fibromialgia afecta a los músculos esqueléticos de seguimiento de los ojos. También pueden experimentarse náuseas o confusión visual al conducir un coche, leer un libro o seguir objetos con la vista en general. También puede ser que al tener los músculos oculares más débiles o puntos y puntos y impersensibles en el cuello o pues se sufran de más problemas. Los investigadores de un centro que se llama Johnson Hoppings Medical Center también han demostrado que algunos pacientes con la fibromialgia tienen una condición conocida como hipotensión de origen neurológico, lo que causa que al ponerse en pie haya un bajón de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, produciendo con esto mareos, náuseas y dificultad para pensar con claridad. En los pacientes con fibromialgia también suele ocurrir hipersensibilidad sensorial y síntomas alérgicos. La hipersensibilidad suele ser a la luz, a los sonidos, toques y olores y se cree que resulta de una hipervigilancia del sistema nervioso. Además, algunas personas con la fibromialgia también pueden tener escalofríos o frío mientras que otras que se encuentren cerca a la misma temperatura pues se sientan a gusto. O también puede que tengan calor mientras que otros no lo tengan, siempre y cuando esto sea algo un poco exagerado, no porque le ocurra a cualquier persona va a tener fibromialgia. También pueden tener reacciones parecidas a las alérgicas, a una variedad de sustancias acompañadas de un pequeño salpullido. Los pacientes también experimenten, también es posible que experimenten en forma de rinitis no alérgica, una constipación o excrecciones por la nariz y también suelen experimentar dolor por la nariz, pero sin las reacciones inmunológicas que se dan en casos de alergia. Sin embargo, cuando se presentan tales síntomas, por lo general no se nota ninguna respuesta del sistema inmune, por lo que se pueden medir en las reacciones verdaderamente alérgicas. Aunque con frecuencia los pacientes con la fibromialgia son diagnosticados incorrectamente con trastornos de depresión o de ansiedad con la típica excusa de, lo estás imaginando todo, las investigaciones han mostrado en repetidas ocasiones que la fibromialgia no es una forma de depresión ni de pocondría. Sin embargo, siempre que la depresión o la ansiedad ocurra con la fibromialgia, es importante su tratamiento, ya que estas condiciones pueden exacerbar la fibromialgia e interferir con el manejo exitoso de los síntomas. Y estos son los síntomas que afectan a los pacientes que sufren de fibromialgia. Como veis, es una enfermedad importante que hay que tratar y, por tanto, si os han servido estos síntomas para saber si sufrís de alguno de ellos, en caso de que estéis dudando acerca de esta enfermedad, pues nunca estará de más ir al médico para poder comprobar que nos haga un examen y realmente saber si podemos llegar a tener esta enfermedad y, en el caso de que la tengamos, pues tratarla para conseguir que se cure. Eso ha sido todo. Hasta otra.